¿Qué es el Consejo Político Estatal? ¿Qué es el Consejo Político Estatal? ¿Y cuando llegue el momento no se descarta tampoco buscar algunos otros partidos políticos? No descartamos en ninguna opción política. Nosotros lo que estamos en este momento observando es que el Estado, como va desarrollándose la actividad política, pareciera que más que avanzar viene en una especie de retroceso. En ese sentido el PRI no va a regatear ningún esfuerzo por devolverle la tranquilidad, la estabilidad, la paz, el desarrollo y la inversión. Pero bueno, vamos a esperar a que llegue el momento y entonces ya hablaremos. Mientras tanto cada partido está en sus agendas internas, cada uno de ellos tiene que atender sus propios temas.